Soy Gastón Larnú y hace 15 años soy gerente corporativo de legales del Grupo IRISA. Mi nombre es Albano, hoy ocupo el puesto de gerente corporativo del área de legales. Soy Natalia Hinch, soy directora ejecutiva de la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Siempre sentí lo mismo, hace 20 años hasta el día de hoy, que es seguridad y confianza. Me parece que es muy bueno el servicio que presta el estudio. Trabajamos con el estudio CETABB desde el 2016. Cuando alguien del estudio viene y me acompaña en alguna operación me siento absolutamente tranquilo, porque somos un equipo claramente imbatible. Su servicio pro bono en realidad es una ayuda enorme para la organización, así que nuestro agradecimiento es muy grande para todo el equipo. Gracias por ver el video.